¿Qué tiene la altura más? Tenemos 1.600. ¿Y cuánto consumimos en un año? ¿Por qué ando para allá? Aquí estamos. Aquí donde dicen que sobre el agua. Aquí donde está el vertedor y donde presumían que por ahí, por arriba, por esa parte, se tiraba lo que nos sobraba. Hoy tenemos una realidad muy cruda, una realidad donde estamos viendo que no hay agua. Yo estoy muy preocupado por varias razones, porque se han manejado mentiras alrededor del tema del agua. Si no llegamos a completar el ciclo agrícola del año que entra, pues económicamente no sé dónde vamos a parar como Cajema. ¿Qué es la temporada de las peores o vamos a tener, igual que en el 2003 y 2004? Que no hay agua precisamente para esa estrategia que le... Nosotros seis municipios del estado... Estamos aquí presentes precisamente por la preocupación. La preocupación económica, la preocupación de abasto de alimentos que tenemos en el país, pero principalmente por la preocupación por el abuso y la mentira que se ha manejado y que aquí se plasma precisamente en una realidad donde se demuestra que no hay agua que sobra. De la realidad física que estamos llevando en donde demostramos que el agua ya no sobra, pues que tumbe los discursos y las demagogias que de alguna forma han venido confundiendo este tiempo. La presa, la presa Álvaro Obregó... Al llegar al 18 prácticamente le llaman... Basablemente soltaron 600... ... 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